y poco a poco nos vamos alejando hola cómo estás y la familia te he llamado varias veces en realidad todo bien sí aquí estamos para lo que necesites y poco a poco nos vamos alejando pues las conversaciones y las acciones se convierten en unilaterales y la vida sigue golpeando las tendencias siguen llegando y las diferencias se hacen cada vez más pronunciadas pues la vida evoluciona y cambia y lo que antes tenías sabor a gloria hoy ya es aburrido y con quienes amaba estar ya agotan la paciencia y poco a poco nos vamos alejando y la visión que teníamos antes hoy no es la misma y la vida sigue su curso ahora me siento convencido de mis decisiones y no importa lo que algún día pensé hoy cambio porque la vida cambia lo que veía verde ahora es rojo lo que era prohibido ahora es permitido y viceversa y poco a poco nos vamos alejando sin palabras sin causas sin propósitos sin excusas solo reconociendo que todo cambió y poco a poco nos vamos alejando y poco a poco nos vamos alejando jesús jesús mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán encamina nuestras vidas de la mano contigo bendiciones